Bajo la dirección de Marlon Davidson y sus dos presentadoras regresó con toda la energía el programa Barranca Armeja Positiva a la parrilla de Enlace Televisión. Reiniciamos este proyecto Barranca Armeja Positiva, un espacio que ha estado por más de 10 años en el canal y que ahora venimos recargados con más positivismo para este 2022 con nuevas secciones, nuevas cositas, algo de lo que ya veníamos trabajando durante los años anteriores en el programa y muchas cosas más aquí. Estamos en este nuevo horario de 10 de la mañana a 11.45 de lunes a viernes, todos los días aquí en Enlace Televisión y también por la página de Barranca Armeja Positiva. ¿Invitación a Barranca Armeja? Claro, invitamos a todo Barranca Armeja dentro y fuera de la ciudad y del país que se conecten con nosotros a través de Enlace Televisión, ya sea por TV o por nuestra página Barranca Armeja Positiva de 10 de la mañana a 11.45 de lunes a viernes. Una de sus presentadoras contó las nuevas secciones que tendrá este programa en el 2022. Es un espacio supremamente positivo para Barranca Armeja, en este espacio quisimos con Marlon dedicarle una hora y 45 minutos de Barranca Armeja a mostrar solamente lo positivo que tiene esta ciudad tan maravillosa. Salud, secciones de salud mental, salud positiva, vamos a estar hablando de salud oral también, vamos a estar hablando de la salud de nuestros animales también que es muy importante, una sección de cocina, deportes, vamos a estar hablando al derecho con el doctor Manosalva. Mejor dicho, tenemos muchísimas sorpresas para nuestros televidentes. Usted todas las mañanas podrá encender su televisor a partir de las 10 para que se conecte a través de Enlace Televisión con el programa Barranca Armeja Positiva.